Sobre la actitud que asume el marihuanero Tego Calderón Es una rata Es una rata Oiga, o tu no te acuerdas el lío que se armó cuando Freddy Beragoy que Uchilura enfrentaron a este elemento que lo que vive, excusa de que si vino ahora el país a hacer la misma vaina a consumir drogas narcóticas ¿Ustedes lo quieren aquí? ¿Eh? No, no Enfócame, enfócame la primera Enfócame la primera Enfócame la primera ¿Cómo es eso? Aquí en este país no queremos basura Ya tenemos mucha No queremos basura en este país Porque el concierto que iba a presentar la muchachita aquí lo prohibieron sin ella venir Miley Cyrus Exacto Ya, Aridio, ya Ya, ya, ya